de ellos dependemos y nosotros como maestros y maestras damos ante padre de la patria de dedicarnos a ese arte lleno de amor con nuestros niños la parte emocional de nuestros niños es fundamental en sus primeros 0 a 7 años y ahí depende la gran mujer y el gran hombre de mañana por ello estamos dedicando con mucho esfuerzo y con ese apoyo internacional de nuestro gobierno nacional y regional para optimizar cada uno de los ámbitos educativos de nuestras instituciones educativas ya llevamos aproximadamente un mes de haber realizado y iniciado las jornadas voluntarias esta es mi buena yo invito a cada uno de las fuerzas vivas de la comunidad coalición sindical que nos aboquemos por esa calidad educativa que debe ser nuestro la educación es fundamental en nuestra sociedad una buena educación se requiere de ámbitos condiciones óptimas de una mejor alimentación y de un buen maestro este perfil del maestro debe ser idóneo esa moral indachable porque somos los modelos de la sociedad a ustedes me dejo la educación muchas más gracias porque siempre me han brindado ese apoyo de divulgar y promocionar la educación del resultado valiente muchas gracias bien